... Se acerca la primavera, un cambio de estación, bueno, ¿qué hay que hacer en nuestros jardines? Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, como este año nos castigó mucho la helada, nos quedó prácticamente limpio el jardín, con todas las plantitas secas, hay que reponer. Y bueno, hay de todo un poco para reponer. Tenemos, ahora la que está justito ahora es la, que es muy parecida a la alegría del hogar, que se llama Impatien. Ahí está, bueno, hay que poner un poquito de color, ¿no? En los balcones, en los jardines, ¿qué más? Bastante colorida, después tenemos Diformoteca, alegría del hogar, como siempre, como todos los años, petuña, lindos colores ahí. Ahora decime, ¿desde qué precio podemos tener los plantines? Y tenemos que arrancar de las plantas, las vacetas más chiquititas, los 600 pesos, en adelante. 600, muy común la de 1.000 pesos, la de 1.100 o 2 por 2.000 pesos, cosas así, ¿no? Bueno, decime, ¿y el suelo? ¿Hay que ponerle algo para que reviva? Todos los años, donde uno es plantante, hay que mejorarlo un poquito. Se puede mezclar con buena tierra y... Ahora, ¿y el pasto que se quemó por el helado, o lo pisan mucho, o cómo lo tratamos? Bueno, quedó la raíz, así que si tienen un poco de paciencia, esperan y lo van a... Y va a volver. Hay plantas que no, que se ha quemado la raíz, ¿no? Según la especie, pero... Y ahora decime, el tema del riego, que es muy importante. Algunos por de más y otros de menos, digo, hay que ser equilibrados. Hay que regar cuando la tierra está seca. Porque, en realidad, la planta crece más cuando la tierra está justa que cuando está pasada de agua. Cuando está pasada de agua, ya es un peligro. Se puede perder. Sí, que se pierda. Muchas plantas se pierden por mucha agua. Por no saber. Sí. Sí. Sí.